Jesús, tu nombre es sobre todo, que todo lo llene en todo, Jesús, tú eres todo para mí. Jesús, tu reina sobre todo, que eres altísimo sobre todo, Jesús, tú eres todo para mí. Tú estás sentado en el trono y se postrará ante ti, proclamaré tu nombre y yo me postraré ante ti, tú estás sentado en el trono y se postrará ante ti, proclamaré tu nombre y yo me postraré ante ti, Jesús, tú eres todo para mí.